Entonces, vamos a comenzar con el problema clásico de la mochila, ¿cierto? Usted tiene, en total, N objetos, ¿cierto? Cada uno, ¿qué tiene? Un peso. ¿Y la mochila tiene? Una capacidad. Si usted tiene esa capacidad, la mochila se le desfona. ¿Y usted quiere maximizar qué? La ganancia. Como cada objeto te da una ganancia, por ejemplo, ustedes vienen hoy, y en su mochila tiene una capacidad de 3 kilos. Supongamos que hoy tiene enfada, tiene TGS, y tiene inglés, tienen las tres materias. Y usted tiene un libro de inglés, un libro de cálculo, un libro de TGS, bueno. ¿Cuáles libros tenían mayor ganancia de cargar ustedes de la mochila el día de hoy? Fada, TGS, y inglés, por ejemplo. ¿Sería bueno traer el libro de cálculo? No, pero quizás usted tenga planificado quedarse un rato estudiando, entonces tiene una ganancia pequeña. Y su cochila tiene una capacidad máxima, y los libros tienen un peso. Entonces, si usted quiere, digamos, maximizar la ganancia, si usted quisiera meter todos los libros, ¿cierto? Digamos que la ideal sería meter todos los libros, pero ¿qué pasa? ¿La mochila le puede? Descondar. Entonces usted tiene que mirar qué combinaciones de libros usted tiene que usar. Si el de fada, si el de inglés, si el de cálculo, o el de TGS. ¿Sí? Entonces cada uno de esos tiene un beneficio. Entonces usted debe encontrar la combinación de beneficios de tal forma, se maximiza el beneficio sin exceder el peso. Estamos hablando de, esto es un enfoque de hace muchos años, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchachos, de forma formal, usted tiene un conjunto de qué? De objetos, debe encontrar una permutación de tal forma. Se maximice la ganancia y el peso se respete. ¿Sí? Que la sumatoria de los pesos sea qué? Menor o igual a la capacidad. Entonces, muchachos, esto se va a codificar de la siguiente manera. Este X puede tener un valor de 0 o de 1. ¿Qué significa 0 para X1? ¿No? ¿Lo voy? Está o no está en la mochila, correcto. 0 es que no te voy a llevar y 1 es? Sí, lo voy a llevar. ¿Sí? Esa es la decisión que uno puede tomar. Esto claramente, muchachos, cuando usted vean como que uno tiene una decisión o algo que mirar, esto inherentemente es un programa de programación dinámica. Entonces, vamos a codificar como el problema de la mochila desde 1 hasta N. Voy a llevar los elementos desde 1 hasta N y tengo una capacidad máxima. Entonces, muchachos, miremos este caso. Tenemos, ¿cuántos objetos? 3. ¿Qué es esto? Este B, ¿qué es? Las ganancias. ¿Y los W? Los pesos. Vamos a ver las posibles soluciones. Llevo al primero, ¿cuánto me pesa? 10. Y... Ah, no, perdón. 3, 3, qué pena. 3. Si llevo, si llevo, y puedo llevar el último, 3 más 5. 8. Entonces, cabe, ¿cabría el tercero? No, porque 3 más 4 más 5 es mayor que 10. Que 9, perdón. ¿Y cuánto es el beneficio? 10 más 8. ¿Cuál sería? La otra posibilidad de llevar el primero y el segundo, ¿el beneficio es? 10 y 6. Y... El tercero y el cuarto. También hay otras soluciones. Pues, también, pues, que yo podría solo llevar el primero, ¿cierto? Podría llevar solo el segundo, podría llevar solo el tercero, pero pues aquí no se coloca. ¿Sí? Entonces, digamos, las mejores soluciones que uno podría tener. Estas son otras soluciones, ¿sí lo hay? Llevar solamente uno, pero pues uno ya sabe de entrada que eso tiene menor beneficio, ¿sí? Entonces, muchachos, de todas estas, ya que no puedo llevar los tres juntos, ¿cuál me quedaría yo? El primero, ¿por qué? Es el mayor beneficio. Entonces, muchachos, esto es entendimiento del problema. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este? Yo ya la otra clase arranco con la solución, ustedes, para que porfa estén mirando los videos, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuáles soluciones tengo acá? Díganme a ver. Si llevo uno, ¿podría llevar a otro? No. ¿Esta es una posible? Otra solución. Uno, uno. ¿Puedo llevar a los tres? No. Entonces, estaban las dos soluciones. ¿Qué beneficio me tiene esta? Diez. ¿Y beneficio tiene esta? Catorce. Entonces, ¿con quién me quedo? Me quedo con... La segunda. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias soluciones, entonces me quedo con... La segunda. ¿Sí me siguen ahí? Bien. Esta. ¿Qué podría decidir? Esta es más larga. Uno, 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 cero. Uno, uno. Siete más cinco, doce. Más seis, cero. ¿Qué otra hay? Que ya le hagan el mayor número de objetos, obviamente. Uno, uno, cero, uno. Uno, uno, cero, uno. ¿Qué otra tengo? Uno, cero, uno, uno, funcionará. Entonces, ¿qué me dice? ¿Se pasa de veinte? Se pasa. Entonces, esta no nos sirve. Entonces, probemos esta, a ver. ¿Esta qué beneficio tiene? ¿Esta qué beneficio tiene? Nueve. ¿Esta qué beneficio tiene? Siete. ¿Sí lo ven? Porque es dos más uno, tres, más cuatro, siete. Entonces, ¿con quién me quedo? Con nueve, ¿cierto? Le digo algo a lo que está hecho, que es... Beneficio igual a nueve. Bueno, muchachos, resulta que... Esto yo lo puedo mapear como un problema de... Programación dinámica. Entonces, muchachos... Voy a parar el video hasta aquí, pero les voy a dar una breve introducción. O más bien lo dejo grabado también. ¿Listo? Entonces, muchachos... Resulta que... Yo este problema... ¿Cierto? Yo tengo... Yo puedo codificarlo. Con mochila uno, cuatro, veinte. ¿Qué significa? Voy a mapear desde el elemento uno hasta el elemento... Cuatro. Y con capacidad... Veinte. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo dividir esto? Yo podría... Entonces, muchachos, resulta que... Esta es la solución total. Ustedes la ven, ¿cierto? Uno, uno. Cero, uno. Entonces, muchachos, resulta que... Uno, uno. Cero. Es una solución... Es una solución óptima de este problema. ¿Sí? Pero como yo decidí llevar el primer elemento, ¿cuánto es mi capacidad en este caso? Yo decidí llevar el último elemento. ¿Cómo me queda la capacidad cuando lo meto? Doce. Entonces, muchachos, resulta que... Yo puedo tomar la decisión que tomé acá y este me queda... Este es un problema. Y resulta que la solución óptima de este sub problema hace parte de la solución óptima del problema general. Luego yo tengo uno, uno. Y yo decidí llevar el tercero y no llevarlo. Llevarlo. Entonces, la capacidad sigue siendo la misma. Y acá, esto es solución óptima también de este problema. M y ahí, ¿cuánto saldría el M? Siete. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Una solución óptima está compuesta por soluciones óptimas de quién? De los subproblemas. Que eso es lo que explican acá. ¿Sí lo ven? Eso es exactamente lo que ponen acá. Bueno. Y uno es doce menos cinco que es siete. Entonces, muchachos, ¿entendía esta propiedad? ¿O no? O sea, una solución óptima contiene soluciones óptimas de quiénes? De los subproblemas. Es una característica de la programación dinámica. ¿Sí? ¿Y los subproblemas son qué? Son independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este uno, uno, cero con su M respectivo no depende ya nada más. ¿Sí? Digamos que con el M se puede confundir un poco. Pero el M genera otro problema. ¿Listo? Entonces, no depende de cómo yo lo haya hecho. Si encuentro uno igual con un M igual, ¿qué pasa? ¿Son problemas? Repetidos. No hay problema. Entonces, muchachos, en términos generales, uno puede modelar esto, puede sacar la característica óptima de este subproblema. Entonces, sea, Y1, Y2, YN, una secuencia óptima para X2, X1, XN, ¿cierto? X1, X2, XN son los ceros y uno. ¿Sí me siguen? Entonces, si yo no llevo al objeto, voy a tomar el último elemento. Si decido no llevarlo, ¿cómo me queda el problema? Me queda la misma capacidad. ¿Y qué pasa con el N? XN1. Descarto el último. ¿O cuál otra decisión yo podría tomar? Llevarlo. ¿Sí lo ve? Pero si lo llevo, adicionalmente, ¿qué debo sumarle? Que aquí falta. El beneficio. ¿Y el peso a quién se lo resto? A la capacidad. ¿Por qué se lo resto a la capacidad del peso? Porque ya lo metiste. Si ya metiste a la mochila el elemento, entonces, ¿y qué se le suma a la solución? El beneficio. ¿Sí? Entonces, muchachos, un problema dado se les va a partir de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, son soluciones óptimas a la decisión de... Espere, este problema... ¿Son soluciones óptimas? No, prefiero el de acá. Ya les muestro. Entonces, muchachos, quiero que miren acá. Igual, como les explico, esto yo lo vuelvo a explicar. Entonces, muchachos, yo tengo capacidad 20. ¿Sí me siguen acá? Este 4 significa que va a llegar desde 1 a 4. ¿Qué posibles decisiones yo puedo tomar? ¿Qué posibles decisiones yo puedo tomar con el último elemento? Podría llevarlo, ¿cierto? Podría llevarlo. Si no lo llevo, pues el beneficio es 0. ¿Y si lo llevo, el beneficio es? B sub 3. ¿El beneficio es...? Perdón. B sub 4. B sub 4. Ni me equivoqué. ¿Qué es lo que hacen acá? Esta es la decisión de no llevar y esta es la decisión de llevarlo. ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Qué es el criterio de combinación? El máximo beneficio. ¿Sí? Estamos viéndolo así de largo, lo vemos más como un detalle. Entonces, este G20 a su vez es un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Divido, ¿cierto? Entonces, tengo, este significa que tengo desde 1 hasta 3. Con el tercer elemento, ¿qué puedo decidir? Llevarlo. Llevarlo, ¿cierto? Entonces, me genera estos dos problemas. Y así, derivo el problema hasta dos posibles casos. Donde ya no me cabe, o donde hay un solo elemento. Son las dos soluciones triviales. Donde no me cabe, pues sencillamente, ¿cuál es la decisión de Plano? No llevarlo. ¿Sí? Si un elemento no me cabe, yo lo llevo. Y si el elemento me cabe y solo hay uno, lo llevo. ¿Sí? Entonces, muchachos, de esta manera se derivan. ¿Sí? Yo les explico esto en la próxima clase con más calma. Y al final, muchachos, ¿cómo vamos a codificar esto? Bueno, aquí está explicado. Bueno, esto es largo. Entonces, muchachos, vamos a caracterizarlo como una matriz. ¿Esa matriz qué nos va a decir? La matriz va a tener posiciones I, 1. Perdón. Bmax, bueno, aquí deben haberlo hecho de otra forma. Va a tener posiciones I, J. ¿Qué es de llevar desde el elemento I hasta el elemento J? ¿Sí me siguen? De llevar desde el elemento I hasta el elemento J de la mochila. ¿Qué va a pasar? Si solo tengo un elemento, ¿cierto? ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar? Llevarlo o no llevarlo, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver la decisión de llevarlo o no llevarlo? Depende del espacio. Si me cabe, lo llevo. Si no me cabe, no lo llevo. Y luego la otra es mirar el máximo entre las dos posibilidades. ¿Yo qué decisión puedo tomar cuando ya hay más elementos, mayor capacidad? Puedo llevarlo, ¿cierto? ¿Y eso qué me suma? El beneficio. O no llevarlo, y eso no suma nada, pero se debe considerar el máximo de las dos elecciones. ¿Sí? El máximo de las dos elecciones. Por lo tanto, esto lo vamos a mapear en esta matriz. Esta matriz va a ser número de elementos versus capacidad. ¿Sí? Versus capacidad. Eso ahorita lo vamos a ver con más calma. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿dónde creen que va a estar la solución global de este problema? Por ejemplo, esta posición de aquí, ¿qué significa? ¿Dos elementos con peso? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la general? ¿Cuatro elementos con peso? Veinte. Veinte. Entonces, muchachos, ¿de qué depende cuatro elementos con peso veinte? ¿Cuál es la decisión que yo puedo tomar con el último elemento? Llevarlo. Llevarlo. Bueno, llevarlo me lleva por acá, restándole el peso, obviamente. Yo le resto el peso. Y la decisión de no llevarlo. Pues que es el mismo peso, pero sí. Llevarlo. Exactamente. ¿Ya me siguen allí? En general, estoy en general. Ya la otra clase voy más después con esto. ¿Sí? Es para que les quede la idea. Entonces, muchachos, pues uno va procediendo y... Y lo llena. ¿Sí? Eso es puro procedimiento mecánico, ¿no? No he querido entrar tanto en eso. Entonces, muchachos, la próxima clase, pues, vuelvo a explicar esto. Les ruego, por favor, vean los dos videos que voy a subirles. Si tienen dudas, me avisan. Pero que no sean dudas mecánicas. Porque, profe, ¿cómo se suma esto? Sino que... Ahora, si tiene duda de qué sumar, yo le puedo responder. Pero no, profe, ¿por qué ese J varía así? El J varía así porque son las... Perdón, el K porque son las posibilidades. Que no sean dudas mecánicas, sino dudas conceptuales. Conceptuales, trátenlo de hacer en casa, muchachos, ¿vale? Porque esto apenas son cuatro horas. Y perdemos siempre una hora en cosas. Entonces, pues, es eso. Bueno, muchachos, les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Dígame.